A raíz de eso se abre todo un proceso de violaciones de derechos humanos, de persecución política a los estudiantados, donde se empiezan a dar una serie de suspensiones, de disciplinarios y pues en el momento pues una expulsión, la expulsión de una compañera que hizo parte de la movilización en contra del señor Héctor y en contra de todas estas medidas represivas de la administración, tanto universitaria como de la administración nacional. Conocida esa llamada, toda la comunidad universitaria comienza a movilizarse en contra de que el paramilitarismo entre las universidades y exigiendo respuestas. ¿Por qué esta protesta? Una de las principales razones son los diferentes proyectos disciplinarios que se han venido presentando durante la administración del señor Camacho Pico, pero lo más importante es que los estudiantes no estamos de acuerdo con la permanencia de este señor en la rectoría de la universidad, porque nos genera muchas desconfianzas desde el mismo momento en que se conoció una conversación en la cual él conversa con un jefe paramilitar y le ofrece una lista de estudiantes. Esa es la razón principal de esta protesta. Principal cambio que nosotros proponemos es la salida del señor Jaime Alberto Camacho Pico junto con sus directivas, junto con su cúpula directiva, Consejo Académico. ¡Hoy vamos a salir a la calle! ¡Todos! ¡Ojalá con la ayuda de ustedes! ¡Hoy vamos a salir a la calle! ¡Todos! ¡Ojalá con la ayuda de ustedes! ¡Cancabuchados lanzaron centenares de papas explosivos y libertad contra la policía antimotives que utilizó gases para controlar la protesta, la cual se extendió por seis días. Los manifestantes, dos de ellos detenidos por lograr avizos en contra de acuerdos militares logrados en Colombia y en Estados Unidos. Porque no nos vamos a pedir que sigan violando nuestros derechos. Seis estudiantes que han de estudiar el próximo semestre, otros ocho más con procedos disciplinarios. Una administración que en ningún momento se quiere sentar a hablar con los estudiantes y que lamentablemente vemos lo que terminan los actos. No nos vamos a permitir inmodética, ni siquiera por ser egoístas, colgarnos el clave de la motosierra. Que le estima el gobierno Paráco de Uribe Vélez y además el muñeco impuesto en la Universidad de Inquielo de San Pablo, que resulta ser, no vamos a dirá, el señor rector, Jaime Alberto Camacho Pico. Al mediodía, el número de personas encapuchadas ingresaron por el muro norte de la universidad y se incorporaron al grupo inicial de encapuchados que, como ya lo dije, habían salido de varios grupos de la universidad. La persecución ha sido latente y se ha vuelto más fuerte en los últimos cinco años, a partir del año 2007, cuando a las personas se les firmaba, se les grababa, incluso llegaron comunicados por grupos ilegales, grupos paramilitares, con nombres propios señalando a estudiantes para amenazarlos y para que la gente dejara de hablar, de protestar, dejar de mantener en alto su pensamiento crítico y sus ideas. Usted sabe y yo sé que hay algunos profesores que están jodiendo con la vaina. Estoy amenazado desde este año, el 18 de febrero creo que fue, desde este año. Desafortunadamente sí he estado incluido en algunas de esas listas que han llegado desde el año 2007, donde se amenazan a profesores, estudiantes y trabajadores. Es claro y hay que decirlo, acá en la Universidad Industrial de Santander no se generan espacios donde el estudiantado pueda tomar una participación activa. Se está haciendo una persecución política a los miembros de la comunidad universitaria que están pensando, que están tratando e intentando cambiar ciertas cosas. El pensamiento crítico es restringido. Una serie de eventos donde aquellos que piensen en transformar ciertas políticas y tendencias, en ese momento también se está dando algo de la ley 30 y en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Todo aquello ha logrado que ha permitido que la administración vulnere los derechos de muchos compañeros. La universidad ha optado por abrir procesos disciplinarios, este no es el único proceso de expulsión. Ya vimos el año pasado, el año antepasado, se expulsaron dos estudiantes. También en ese momento hay más de 20 procesos disciplinarios contra activistas estudiantiles que plantean una universidad nueva, que plantean que la universidad sirva a los intereses del pueblo y que están planteando que el rector de esa universidad deje su puesto y no solamente él, sino toda su cúpula administrativa que ha sido cómplice en estos hechos. Gracias. 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 Gracias.